Hasta seis estadios nacionales podrían llenar los obesos mórbidos en Chile. Si pensamos que cada estadio nacional tiene una capacidad para 50.000 personas, imagínense la cantidad de la que estamos hablando. Así lo indica por lo menos la Academia Chilena de Medicina, que asegura que actualmente existen 300.000 personas con esta enfermedad. La dificultad es que un bajo porcentaje de ellas se reconoce obesa, lo que dificulta mucho más realizar, por supuesto, un tratamiento oportuno. Para más detalles, estamos aquí en el estudio con el doctor Manuel García de los Ríos, él es diabetólogo y miembro de la Academia Chilena de Medicina. Doctor García, muchas gracias por este contacto y por estar con nosotros. Gracias a usted por darme la oportunidad de tocar un tema que es importante como producto de salud pública. Pero por supuesto. Doctor, entiendo que usted, junto con otros especialistas, realizaron un estudio que se denomina Obesidad Pandemia del Siglo XXI, una visión de Chile que va a ser presentada en un congreso próximamente. Me gustaría saber, doctor, cuáles son las principales conclusiones que ustedes sacan a partir de ese estudio. Bueno, este es un estudio que se va a presentar en un congreso de las Academias de Medicina de Iberoamérica. Y lo que vamos a mostrar nosotros es la situación de Chile, que no es particularmente distinta del resto de Latinoamérica. Pero lo que queremos es qué sucede en Chile, dado que nosotros tenemos cifras y estadísticas muy confiables. Tenemos las encuestas nacionales de salud, del Ministerio de Salud del año 2003 y 2006, que muestra esta espantosa explosión de la obesidad. Entonces vamos a mostrar qué es lo que pasa en Chile y qué medidas se están tomando. Y esto para nosotros es un punto muy importante. Y hacer presente que en Chile ya, y hace 10 años, la obesidad se ha considerado un problema de salud pública, que es problema, digamos, del Estado de Chile. A objeto de prevenir todas las complicaciones que la obesidad produce. Doctor, pero ¿qué cifras específicamente usted diría que son preocupantes y que tienen que ver con lo que ha pasado en los últimos 20, 30 años en nuestro país? Yo diría el crecimiento explosivo de la obesidad infantil y de la adolescencia. Son estudios de la doctora Raquel Barro, que es una de las co-actoras del trabajo. Yo en el fondo soy el coordinador de la presentación. Ni siquiera me considero yo un experto en obesidad, yo soy un diabétologo. Ella nos muestra que en los niños hasta 5 años de edad, el 10% tienen sobrepeso u obesidad. Y los niños que entran a las escuelas públicas en Chile al primer año, el 23% tiene tasas de sobrepeso y obesidad. Entonces, esto, si lo proyectamos a los adultos en 15 o 20 años más, las cifras que hoy estamos manejando de sobrepeso y obesidad en adultos chilenos, que son sobre el 27%, si no hacemos algo ahora, vamos a terminar con cifras del 40%, semejante a Estados Unidos, por ejemplo, que es realmente muy preocupante. Doctor García, pero aquí hay una cosa bastante especial, digamos, y es que las personas que están siendo víctimas, digamos, de esta obesidad mórbida, no reconocen el problema, no aceptan. Incluso usted ha señalado que se molestan cuando se les dice que tienen un problema serio que se llama obesidad mórbida. Ya, ahí yo quiero rectificar un poco. Yo creo que los obesos mórbidos, que son obesos realmente, yo diría, que a la vista se ven muy mal, no son en ellos lo que se ha hecho este estudio de la autoestimación, sino que en los obesos no mórbidos. En que en Chile, la encuesta nacional de salud del año 2010 del ministerio mostró que cerca del 28% de los ciudadanos chilenos son obesos. En esos, solo el 12%, o sea, uno cada dos casi, se consideran obesos. Y los otros se consideran normales, son robustos. O sea, un poquito pasados de peso, pero nunca obesos. Exacto. Incluso si uno le dice, señor, tiene una obesidad, se siente como una afrenta. Entonces uno dice, mire, está gordito, tiene sobrepeso, cuando estamos hablando de una enfermedad. La obesidad es una enfermedad. Ahora, los obesos mórbidos ya es un problema yo casi terminal, para mí, para el problema de la obesidad. ¿Sabe qué, doctor? Es bien importante porque aquí hay una cifra que dice así, que hace 20 años el 56% de las personas en Chile moría por enfermedades crónicas como las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, la hipertensión, y que están asociadas también muchas veces a la obesidad. Correcto. Hoy se dice que es el 82% de las personas que mueren de estas patologías. Entonces, ¿qué tanto influye precisamente esta obesidad, que es este mal, como usted dice, del siglo XXI, en estas patologías? Correcto. Hay una asociación muy grande entre las patologías que usted acaba de señalar y la obesidad. O sea, esto es una forma indirecta en que vemos que ya los chilenos no mueren de enfermedades infectocontagiosas, especialmente los jóvenes, porque tenemos muy buenos planes de vacunación, etcétera, etcétera. Entonces, se ha pasado de desnutrición infantil a obesidad infantil, obesidad en el adulto. Y la obesidad del adulto conlleva todas esas patologías que usted, o enfermedades que usted nombró, especialmente diabetes tipo 2, que la diabetes tipo 2, en la encuesta nacional de salud del año 2003, era solo del 6,4%. Y hoy es del 9,3%. O sea, en 10 años creció espantosamente. Y estudios realizados por mi grupo hace 30 años, era del 5%. O sea, que usted vea cómo se ha duplicado la diabetes. Y cómo en Chile, la enfermedad coronaria, el infarto miocardio, los accidentes vasculares provocan alta mortalidad. Entonces, hemos cambiado totalmente la frecuencia de patología, lo que se llama epidemiología. Hoy día la gente está muriendo de enfermedades crónicas, no transmisibles, asociadas a esta especie de motor, que es la obesidad. Doctor, cuénteme, ¿cuáles son los factores que ustedes han visto como que posibilitan precisamente esta obesidad? Es decir, hay temas que tienen que ver también con el desarrollo económico, con el mayor acceso a bienes de consumo, pero que también tienen que ver con alimentos, el tema del sedentarismo, o de estas jornadas de trabajo muy largas, que hacen muy difícil que una persona pueda desarrollar actividades físicas, deportivas, en fin, ¿qué es lo que está pasando ahí? Usted me lo dice todo. Mire, el problema de la obesidad en todas partes, y en Chile en particular, es una alimentación con exceso de calorías, o sea, sobrealimentación, un sedentarismo patológico, en la encuesta nacional, se demostró que el 90% de los chilenes son sedentarios. Y a eso el problema, no problema, la ventaja económica. Si nosotros en 15 años hemos duplicado el ingreso per cápita, entonces la gente hoy día, y cuanto clases con menos recursos, ocupan más porcentaje de sus ingresos a la alimentación. Sobre el 70% de los ingresos de las clases medias, medias bajas, comen y comen. Y el sedentarismo es tremendo, ya le dije, cifra al 90%. Y ahora que yo vengo al canal, en unos tremendos tacos ya, ¿cuántas horas se dedica? Lamentablemente. Hay personas que buscan más de tres horas diarias sentados en un bus para ir a su punto de trabajo. Entonces, no tenemos tampoco muchas oportunidades. Y para qué decir los niños que ya no juegan a la pelota, como decían, o no juegan a juegos físicos, sino están sentados viendo Watch TV, como dicen los gringos, viendo televisión, o jugando con el iPod o alguna de estas cosas. Entonces, es muy complejo. Hay problemas sedentarís muy importantes, hay problemas de una muy mala alimentación, felizmente están tomando muchas actitudes desde el Ministerio para abajo para cambiar los hábitos de los niños. Hay un programa piloto en una escuela de Casablanca que se demostró en dos años, disminuir la obesidad en el 30% de los niños al cambiarle la alimentación que les da la Junta Nacional y obligándolos a hacer actividad física. Bueno, doctor Manuel García, la verdad es que lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero queremos darle las gracias, porque este es un tema tremendamente importante para la salud de los chilenos. Bueno, así lo creo yo. Yo estoy muy contento y le agradezco la oportunidad de hacer presente este problema. Muy bien, muchas gracias. Cerramos estos 30 minutos, ya regresamos.